El próximo miércoles 19 de junio, cinco organizaciones de la región brunca llevarán 320 quintales de frijol para ofrecer al público en una feria organizada por el Consejo Nacional de Producción. El objetivo es brindar a los productores otro espacio de comercialización, donde ofrezcan producto directamente a los consumidores. El público podrá adquirir frijol rojo y negro en bolsas de 900 gramos a mil colones cada una. Este frijol ha sido producido por cinco organizaciones que agrupan a 1.037 productores. Ellos son de Azopro Veracruz, Azopro Inchona, Azopro El Águila, Azopro Concepción de Pilas y Seproma el Progreso. Los seis puntos de ventas estarán ubicados en el Indera en Moravia, el ICE en Sabana Norte, la Caja Costalicense Seguro Social en San José, la Junta de Protección Social también en San José, el Boulevard en la Asamblea Legislativa y en el Parque de Alajuela. El horario de ventas será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!